Que me compartas sus problemas impresionantes. No, 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 es brutal. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Hija de Mijares revela si su abuela se mete en su carrera como lo hizo con su mamá. La hija de los famosos cantantes Manuel Mijares y Lucero ha logrado sobresalir gracias a su gran talento y carisma y es que la joven ha aprovechado las herramientas que le han dado sus famosos padres. Ahora Lucerito Mijares está dando entrevistas para promocionar su primer proyecto en el ámbito de las obras musicales que es lo que más le fascina a la joven artista. Y esta viejita también. Y es que la hija de la novia de América en esta ocasión estuvo en el programa Sale el Sol y entre tantos cuestionamientos el que sobresalió fue la pregunta del conductor Gustavo Adolfo Infante quien le preguntó a la hija de Mijares que cómo era su relación con las otras dos luceros. O sea, la abuela y la mamá a lo que Lucerito empieza a decir. No, no, las amo. O sea, mi abuela, híjole, la amo. La amo, creo que es una mujer súper fuerte, súper alegre, súper positiva en todo lo que hace. Dijo muy emocionada Lucerito Mijares. Pero también siguió platicando con mucha felicidad y alegría sobre la relación con su abuelita materna. Y pues me ha dado muchísimos consejos. Comentó la hija de Mijares y es que aunque han criticado a la ex-suegra de Mijares, pocos saben que la señora Lucero León acompaña a su hija Lucero a todos lados porque es su mánager desde que inició su carrera Lucero y agregó la protagonista del mago. Pues porque al llevar tanto tiempo con mi mamá, pues obviamente ya se la sabe. Así es. Finalizó diciendo y es que esto emocionó mucho a sus seguidores, ya que desde que empezó su carrera hemos visto a Lucero León ir a las funciones de su nieta para apoyarla y cada vez que le preguntan por ella, Lucero Abuela habla maravillas de su nieta Lucerito Mijares y lo cierto es que ella mantiene una hermosa relación y muy buena comunicación con su mamá y su abuela. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la señora Lucero León también sea mánager de su nieta? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.